Ver tus ojos al despertarme Te deseo me haces levantarme Llegaste sin avisarme Tomé tu mano y me llevaste al cielo Volando en tu estornazo En t-shirt y obero Pero allí voy, allí voy dando el rayo Es algo que no puedo negar Es raro como lluvia en mayo No puedo dejar de pensar En tus labios dulces como papaya Un camino que nos lleve al sol Extraño e impreciso Pero allí voy, allí voy dando el rayo Cuando vienes yo voy Hasta no tuyo estoy Si dudas yo no doy Hasta que nos pasamos hoy Cuando vienes yo voy Hasta no tuyo estoy Si dudas yo no doy Hasta que nos pasamos hoy Hoy soy el no plum Estoy zobaczyised Hoy estoy... Ya ves Ya ves Ya ves 야 Quizá puedo ir bailando hoy Me tienes loco, ese estoy Pero allí voy, allí voy, dando el drive Viajaré el mundo con auriculares De Ecuador hacia Buenos Aires Este amor es música, cruza mares Es como pasear por tus lunares No suena simple, lo sé, oh boy Complicado y tonto, así estoy Pero allí voy, allí voy, dando el drive Cuando vienes yo voy Y siendo tú yo me estoy Sin dudas yo no estoy Hasta que nos pasamos hoy Cuando vienes yo voy Y siendo tú yo me estoy Sin dudas yo no estoy Hasta que nos pasamos hoy Hasta que nos pasamos hoy Cuando vienes yo voy Y siendo tú yo me estoy Sin dudas yo no estoy Hasta que nos pasamos hoy Cuando vienes yo voy Y siendo tú yo me estoy Sin dudas yo no estoy Hasta que nos pasamos hoy Hasta que nos pasamos hoy Gracias.